personas con hasta 30 años con problemas de sordera recibieron aparato auditivo que los integrará a una vida normal y va a mejorar su calidad de vida el gobernador rubén morera valdés y william franklin austin presidente de la fundación starkey howling entregaron a adultos mayores niños y jovencitas el aparato auditivo que les permitirá volver a escuchar oír constituye una grave limitante y un motivo para todos los que lo padecen de discriminación es por eso que esta es una de las mejores acciones en este gobierno entregar a ustedes gracias a vid y a su organización de aparatos auditivos representará la posibilidad a quienes hoy nos tendrán de una nueva vida y de una nueva forma de admirar nuestro estado hoy quiero hacer un breve comentario sobre la posibilidad de construir un méxico mejor un méxico sin discriminación un méxico para todos un méxico solidario un méxico en el cual todos nos demos la mano para salir adelante quiero que hagamos una reflexión la importancia de estar cerca de todas y de todos que no se quede nadie rezagada que así como hoy estamos en este gran esfuerzo para que todos escuchemos tenemos otras acciones importantes con imágenes de carlos hernández para rsg informó eduardo hernández